Vamos a la arquitecta María Cristina García, ella fue presidenta de la Cámara de la Construcción y preside la Asamblea Ciudadana, una instancia ciudadana que se configuró con el liderazgo de la Cámara y del arquitecta García para trabajar por la vialidad en el Azuay. Intensos contactos hubo con el gobierno anterior que lamentablemente muy poco o ningún resultado trajeron para la provincia. El día de hoy la Asamblea Ciudadana recibirá al presidente de la República, entendemos que se ha enviado ya una carta abierta con una especie de radiografía de lo que está sucediendo en materia de vialidad aquí en la provincia del Azuay, que no logra conmover de ninguna manera a instancias del gobierno, ni al gobierno de Lazo y aparentemente la misma línea se sigue hasta el momento en el gobierno de Novoa, que esperemos el día de hoy, de alguna respuesta a la serie de inquietudes presentadas en esta carta. Les saludamos y le damos la bienvenida a la arquitecta García. Coméntenos qué es lo principal, lo fundamental que se le expresa al presidente de la República. Buenos días y las gracias por su invitación. Como expresamos nosotros en la carta, nuestra situación con el tema vial sigue siendo catastrófica. Esta situación nos motivó hace justamente un año iniciar con el tema de la Asamblea Ciudadana, como usted recordará, una asamblea que surgió de la necesidad y surgió del interés que todo el mundo y todos los sectores tenemos porque nos vemos afectados con el tema de la vialidad. Sin embargo, hoy por hoy vemos con más preocupación que seguimos en las mismas, llenos de ofrecimientos y un quemimportismo hacia lo que es la vialidad de la Azuay, de tal forma que, por ejemplo, no tenemos ni siquiera un coordinador zonal propio en este momento, porque el que estaba elegido pues renunció o le pidieron que se retire. No estoy segura de ello, pero no tenemos... Renunció bajo protesta hasta donde conocimos, porque no tenía herramientas, no tenía dinero para hacer frente a un permanente reclamo ciudadano que se tiene aquí. Y el mismo argumento tuvo la ingeniera Ordóñez, que renunció porque tampoco tenía argumentos, ni presupuesto, ni medios para responder a la ciudadanía. Entonces, sí nos preocupa y hemos estado reunidos en estos últimos días haciendo gestión con... A ver si podemos conversar con el ministro de Obras Públicas para expresarle nuestra preocupación. Nosotros como Asamblea Ciudadana lo que pedimos es que respondan al tema vial, que den el dinero para el mantenimiento, que la zona se estructure. Si es que el gobierno ve conveniente y cree que se puede ir por el tema de la administración de competencias, pues perfecto. Los pasos a desnivel que ofreció el ministro en su venida anterior, perfecto, pero que algo se haga por la vialidad de la SUE, lo cual no está siendo ni siquiera de interés hasta el momento del gobierno. Arquitecta, muy buenos días. Bueno, cartas han ido ya varias de lo que conocemos con usted mismo. Hemos tenido la oportunidad de poder dialogar sobre estos medios por los cuales se ha intentado llegar a las autoridades nacionales. Ahora nos preguntamos si es que el ministro Luque ha tenido alguna respuesta, se ha pronunciado, conocen ustedes y por lo menos ha analizado la situación del auto del país. La Asamblea no ha cedido ni ha bajado los brazos en este propósito. Tampoco las autoridades locales, las nuevas autoridades, tanto el alcalde como el prefecto han venido también insistiendo de manera permanente en estas exigencias de atención ahora durante todo este feriado y estos últimos tiempos volvimos a tener problemas en la cuenca Molleturo. El empalme está cerrada en horas de la noche, desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Ni qué hablar de la cuenca Girón, Pasaje y todos los otros problemas que tenemos. Se ha insistido de parte de las autoridades, se ha insistido de parte de la Asamblea, pero no se nos escucha. ¿Qué hacer? Bueno, como usted bien lo dice, Rosanita, no hemos estado tranquilos, hemos estado pacientes, porque esa es una de las características que tenemos los juncanos, de ser pacientes. Nosotros siempre constructivos y positivos, desde todos los gremios hemos sido pacientes, apoyando a la acción que hace la prefectura, la alcaldía, en tratar de algo, solventar el tema de los problemas de la viabilidad. Pero yo creo que nuevamente hemos hecho una invitación al señor presidente, hemos hecho una invitación al señor ministro para conversar, para partir del primer paso, que es el diálogo, porque no debe ser de otra manera, conversar, ver, que nos escuchen, que vean lo que estamos viviendo y que nos den una solución urgente. Nosotros en la Carta estamos pidiendo una solución inmediata de todos los puntos para poder tener una vía expedita. Esperemos, tenemos la confianza y la fe de que este gobierno sí nos va a escuchar, que no vamos a estar llenos de ofrecimientos como estuvimos en el gobierno anterior, que nos ofrecieron de todo, y esperemos que este sea un primer paso para poder dialogar y que haya una respuesta efectiva para tener una vialidad digna. Ahora la experiencia reciente realmente deja un saldo totalmente negativo. Intensas gestiones y paralelamente se pasaban por situaciones muy críticas, se dieron durante el gobierno de Guillermo Lazo. Él inicialmente nombró a un ministro cuencano, un exalcalde, ex prefecto, Marcelo Cabrera. Los resultados finales ya conocemos, expectativas que se abrieron al futuro, futuro que nunca llegó, pues Marcelo Cabrera renunció, salió de la cartera, lo reemplazó Darío Herrera, quien ya en forma posterior al ejercicio de su ministerio habló de que quedaron fondos listos para unos pasos a desnivel que no llegan a concretarse. Luego vino César Ron, muy hábil para esquivar a los medios de comunicación y pasar sin pena ni gloria nuevamente desatendiendo todos los pedidos de la provincia de la SUAE, entre los cuales está el hecho de solicitar competencia para que hagamos nuestro propio mantenimiento de vías, por supuesto con algún capital semilla que tiene que venir desde el Estado. Y ahora está Roberto Luque Núquez, que ni siquiera ha venido a la SUAE una sola vez con el propósito de inspeccionar las vías. Esa es la situación. ¿Qué le da a usted ese positivismo, ese optimismo, en el sentido de que con Daniel Novoa la situación será diferente? Bueno, entiendo que el ministro Luque estuvo aquí hace poco, cuando el presidente anunció lo del encuentro de presidentes, creo que tuvo y se le oyó en alguna entrevista. Pero no vino a inspeccionar las vías, es lo que señaló. No, 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 en una entrevista dijo que había unos pasos a desnivel que estaban planificados para la SUAE, pasos a desnivel que como bien usted lo trae a mención, el propio ministro Herrera en sus redes dijo que ya estaban financiados, y el ministro Herrera en su momento, cuando vino la única vez que conversamos con él, dijo lo mismo, que en 15 días regresaba él y ahora comenzar estos proyectos. Pero bueno, los 15 días, al menos del gobierno anterior, realmente fueron muy largos y nunca llegaron a su final. Como le digo, yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Hemos conversado con los miembros de la asamblea, pues dar este primer paso inicial, tratar de tener un acercamiento con el señor presidente, con el señor, ahí mismo en la carta le estamos pidiendo que disponga, pues que el señor ministro se reúna con el azuay, con los azuayos, con las autoridades y demás, para poder expresarle lo que nosotros tenemos clarísimo, porque lo vivimos en el día a día, y pedir las cosas concretas como debe ser. Entendemos que nos van a decir que no existe plata, perfecto, pero que lo digan y que digan qué opción, vamos a tener, porque nosotros no podemos seguir así más con el tema de la vialidad. Y quizás aquí, arquitecta, las opciones son fundamentales, porque se habla de un presupuesto para el 2024 del ministerio de 140 millones de dólares, lo que nos daría a entender que la inversión va a ser muy, muy poca en lo que tiene que ver a la vialidad en el país, y aquí justamente lo que se necesita son las alternativas. Aquí quizás la alternativa que ya se ha puesto sobre el tapete para la discusión de las autoridades nacionales es la delegación de competencias. Exactamente, si esa es la alternativa, pues que digan dónde está el error, por qué no le dan. El señor perfecto entiendo yo que está meses atrás de esto, con papeles van, papeles vienen, pero todo el tiempo es retrasar los temas. Y también hay otro tema que no sé si no le consideran o no le quieren considerar, es el mantenimiento. Toda obra todavía que dejamos que se dañe, obviamente vamos a necesitar mayor inversión para habilitarle, pero si estamos haciendo un mantenimiento continuo, un mantenimiento preventivo continuo, entonces vamos a necesitar tal vez un poco menos de inversión y evitamos que eso se dañe. Entonces, si ni siquiera la zona tiene una maquinaria para hacer el mantenimiento preventivo, entonces esas son las cosas que pensamos que algo se debe hacer, comenzar con un mantenimiento preventivo y luego destinar los fondos. Yo sé que no nos van a dar los 100 millones, los 104 millones, los 30, los 60 que nos ofrecieron la vez anterior, pero bueno, algo debe haber para el Azoi y de algún modo tenemos que ver, no sé, una alianza público-privada o un, no sé, de alguna manera, pero la vialidad del Azoi, nosotros realmente necesitamos atención. Hace pocos días hablábamos con algún experto sobre el tema del Tratado de Libre Comercio con la China. Tratado que pone presión sobre los industriales, sobre los productores ecuatorianos, y esta persona, un analista económico y del sector empresarial, señalaba que las empresas tienen que ser competitivas. La situación es que el Azoi viene en negativo con una competitividad por los suelos, con altísimos costos por lo que significa el costo del transporte en estas pésimas carreteras, vías alternativas que tienen que tomarse, incertidumbre, etc. Y están allí los pedidos que ya suenan hasta el cansancio de la cuenca Molleturo, el empalme, zonas de deslizamiento históricos, kilómetros que lo sabemos ya de memoria, con problemas que no se solucionan. La cuenca gira un pasaje, una situación realmente desastrosa, con interrupciones secuenciales que se dan a lo largo del año. Este problema en la otra vía alternativa, la Yud Cochancay, que fue parte de ese contrato de mantenimiento por resultados, que al momento se encuentra enredado sin salidas, a pesar de haber sido uno de los pocos que se contrataron con esta modalidad para el austro del país. ¿Para qué hablar de carreteras del oriente? Desde el cantón Cixi nos recuerdan que en el año de 1895 se había iniciado la Cixi Gualaquiza en las postumerías ya del gobierno de Eloy, o en los inicios más bien del gobierno de Eloy Alfaro. Y así, lamentablemente, es una situación que se va repitiendo. La pregunta es qué hacer. ¿Qué hacer el día de hoy en los encuentros que necesariamente tienen que darse con el presidente de la República? Bueno, yo creo que nosotros, como usted bien lo acaba de describir, tenemos la película clara. Yo me atrevo a creer que el gobierno no la tiene así, porque de ser así yo no creo una insensibilidad de no poner una respuesta al tema vial. Y es por eso que el pedido que hacemos nosotros es que nos escuchen, que conversemos. Y también hay un pedido expreso del señor prefecto con las cámaras de la producción, con el mismo sentido, que vengan a conversar y que vean lo que se tiene. Yo creo que se puede encontrar una solución, un algo que hacer en el tema vial, y no simplemente cerrarse las puertas para hacer. Yo no creo que el gobierno de Daniel Novoa sea sordo como fue el anterior, y que no nos escuche a los azuayos. Tengo la fe, la confianza de que esta carta le ha llegado al presidente y que nos va a escuchar y va a dar una solución de oídos a nuestro clamor y tener una solución, cualquiera que ellos quieran poner, que les sea factible cumplir para la vialidad de la Azuay. Un tema que siempre nos preguntamos por qué el tratamiento diferente a la provincia de la Azuay. La prefectura del Guayas, por ejemplo, acaba de hacer una publicación indicando que tiene a su cargo ya, y esto con injerencia del actual gobierno, 616 kilómetros que han sido concesionados a su control, más allá del control estatal. ¿Qué pasa con esa desatención? Falta incluso de cortesía para dar una respuesta al Azuay. Preguntemos de esto al presidente. Ojalá usted pueda tener un contacto directo el día de hoy. Justamente Manaví también tiene alguna obra adelantada en el tema de la concesión, según estuvimos escuchando con alguna gente que está trabajando ahí. Entonces, yo creo que los azuayos también necesitamos atención. Y la esperanza que yo tengo y la fe que tengo es que el presidente ha dado muestras de atención a la Azuay, tomándonos en cuenta, por ejemplo, para esta reunión de los presidentes. La Azuay dio una respuesta muy buena en el tema de turismo ahora en las fiestas de carnaval, de que somos gente que podemos ser propositivas y proponentes de una actividad económica favorable para el país. Entonces, también yo creo que tiene que ser recíproco en el tema vial. Por eso es que creo yo que él no sabe de la magnitud y la gravedad que nosotros vivimos con el tema vial. ¿Tienen en la agenda preparado algún encuentro con el presidente de la República? ¿Se ha abierto para que las personas, las entidades que tienen conocimiento cabal sobre todas las cosas, puedan conversar con el presidente de la República sobre estos temas? Bueno, nosotros como Asamblea Ciudadana no, no hemos sido tomados en cuenta, pero hay algunas cámaras que han sido invitadas a este evento, al evento donde va a estar el presidente. Entonces, los compañeros que son parte de la Asamblea Ciudadana van a tratar de conversar con el presidente y entregarle en sus manos la carta que nosotros estamos emitiendo. Y estarán con seguridad allí también el alcalde de Cuenca, el prefecto de la Azuay, y otros alcaldes que han venido endosando estos pedidos al gobierno para la descentralización. Me imagino que sí. Y además, como usted bien lo dice, el problema no es de Cuenca, no es de solamente la ciudad. El problema es de la región sur. Nuestra conectividad con cualquier punto que usted nombre está en pésimo estado. Entonces, no es cuestión solo nuestra, sino de que es un problema regional. Ahora, dentro de lo que es el tema de soluciones, porque en esto, y tiene razón el gobierno, en muchos casos no solamente hay que quejarse, hay que dar soluciones. ¿Cuál es el planteamiento que ha presentado la Gran Cruzada por la Vialidad de la Azuay? ¿Cuál es el mecanismo, el modelo que se propone para tratar de cambiar esta realidad vial del austro? Nosotros desde un principio partimos, pedíamos al gobierno que se forme una mesa técnica de análisis en donde los técnicos, la gente de la Azuay, pueda dar sus criterios, sus sugerencias, sus conocimientos, con el fin de aportar, ¿verdad? Recuerde usted que se nombró una comisión por otro lado. Luego de esto, también planteamos nosotros la delegación administrativa de la red vial con, obviamente, que con algo de dinero para poder comenzar. Y luego, pues, un constante mantenimiento, el nombramiento de microempresas y el tratamiento continuo. Pero uno de los pedidos que desde el inicio en la Asamblea Ciudadana lo hicimos es que el MOB, la subsecretaría del MOB aquí en Cuenca, en la Azuay, tiene que estar totalmente equipada y con toda la injerencia necesaria para tomar decisiones y poder hacer las acciones necesarias para resolver el tema vial, lo que no es así. Recuerde usted que los subsecretarios anteriores nos decían que todo, todo, absolutamente todo, depende de fuera, de las órdenes que se den de fuera. Y hoy por hoy nos han puesto ya un subsecretario de Guayaquil encargado. El último subsecretario no era ni siquiera Cuencano. Entonces, creemos que el punto de partida también tiene que ser reestructurar ese ministerio, esta subsecretaría aquí, para que pueda dar unas soluciones concretas como le corresponde y como es su obligación al sistema vial. Finalmente, arquitecta García, ¿cuál es la visión que tiene usted en materia de planificación? Estamos asumiendo debidamente los Azuayos, los habitantes del Austro, la tarea, pues todos estos temas tienen que estar en el marco de una planificación estratégica de la provincia. ¿Qué hace la entidad estatal, el SEMPLADES? ¿Qué están haciendo en estos temas de planificación estratégica? Los GATS locales, alcaldía, prefectura y los otros gobiernos autónomos descentralizados. Esa falta de la vieja institución del CREA como institución de planificación regional, aparentemente aún no ha sido llenada. Nosotros hemos conocido en el Congreso Vial la planificación estratégica presentada por la prefectura, que nos pareció bastante interesante cómo se van desarrollando por jerarquía y por importancia el tema vial, tratando de llegar a todos los sistemas de vía primaria, secundaria y terciaria para tratar. Nos pareció bastante estructurado y bastante bien. De la alcaldía de Cuenca no lo conocemos, pero entiendo que también lo lanzaron. Hemos conversado, por ejemplo, con otras alcaldías, como por ejemplo con la alcaldía de San Isabel, en la que tienen un estudio y una visión del tema vial, en cuáles son sus causas. Por ejemplo, se dice que todo el tema de la Cuenca Girón no necesariamente es de la vía como tal, sino que tiene mucho que ver el sistema de riego. Entonces, todas esas cosas yo asumo y voy a darme el trabajo de ver en las emplades qué tanta planificación y visión tienen para dar conocimiento al gobierno para que dé las soluciones al tema vial. Insisto en que no debe estar tan claro porque de caso contrario yo creo que el gobierno sí. Cualquier gobierno hubiese dado una respuesta, pero como vimos, se dice la planificación y el ordenamiento de las ideas no deben estar muy claros. ¿Y cuál es finalmente el aporte de la academia? No olvidemos que hay cuatro importantes y reconocidas universidades en esta ciudad. Bueno, en el Congreso vial se han sacado muy buenas conclusiones sobre el tema del abandono, cuáles son las posibles soluciones. Ahí resaltó el tema de las alianzas público-privadas, de la delegación administrativa, cómo debe ser, cómo se debe afrontar esto. El documento está justo en estos días por salir ya listo para ser difundido al público. Entonces el papel de la academia es fundamental en el aporte ya de los conocimientos para aportar con la solución. Bien, esperemos que el día de hoy existan contactos efectivos con el presidente de la república y pueda con propiedad, con firmeza, con respeto por supuesto, presentarle al presidente de la república toda esta problemática que por lo menos tenga claro Daniel Novoa. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de la Azuay y en el austro del país? Le agradecemos a arquitecta García por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Declaraciones de la arquitecta María Cristina García. Ella fue presidenta de la Cámara de la Construcción y preside la Asamblea Ciudadana por la Vialidad en la provincia de la Azuay.